Música Bueno, tengo que decir que hemos tenido una reunión bastante constructiva en contra de lo que quizá podría parecer a priori donde algunas comunidades, algunos consejeros habían dicho que mostraban un ánimo incluso no solo negativo de sospechas, sino incluso de desobediencia a la ley, etc. Lo que hemos tenido hoy ha sido una reunión en la que todas las comunidades se han mostrado dispuestas a aplicar la norma, la ley, como no puede ser de otro modo, donde sí que algunas comunidades han pedido una suspensión en la aplicación de determinados aspectos, y el ministro ha sido sensible en uno de los temas que es de los más controvertidos, que es el famoso decreto de evaluaciones, lo que llaman las reválidas. El ministro se ha mostrado partidario de presentar un decreto de la evaluación externa de la enseñanza primaria, de sexto de primaria, pero no la de la cuarto de la ESO ni tampoco la de segundo de achirato, no de momento. Y además ha comprometido a elaborar estos decretos de una forma bastante consensuada con las comunidades autónomas, con la comunidad educativa. Creo que en ese sentido ha habido un fruto líquido. Básicamente, como consejero de Castilla y León, he sostenido que la LOMCE se está aplicando ya en Castilla y León. Este es el segundo año de aplicación, se ha ido aplicando con regularidad. Es cierto que la comunidad educativa de Castilla y León, los profesores, las familias, etc., han tenido que hacer algunos esfuerzos porque el cambio normativo es decalado, cambian los contenidos de las asignaturas, cambian algunos enfoques, la organización, muchos aspectos concomitantes, hay un refuerzo de las enseñanzas de las lenguas extranjeras, del inglés, etc. Todo esto ha obligado a un esfuerzo que debo valorar y agradecer a la comunidad educativa. Pero lo cierto es que también por el buen criterio que la Administración educativa en Castilla y León ha tenido a la hora de aplicar la norma, se ha ido aplicando con tranquilidad, de tal manera que vamos a empezar el curso con toda tranquilidad, sin mayores sobresaltos en este asunto. ¿Por qué molestan tanto las reválidas de cuarto de la ESO y de bachillerato? Bueno, yo creo que en parte todavía no está regulada la cuestión. Puede haber ahí un problema casi filosófico sobre esas llamadas reválidas, en realidad son evaluaciones externas, porque no las hacen los propios profesores, incluso la evaluación de la ESO, de cuarto de la ESO y de segundo de bachillerato, el planteamiento es que sea general para todo el país. Bueno, ahí, claro, la cuestión es, de lo que se trata es de evitar que esos exámenes sirvan para que un chico, un alumno, una alumna haga el examen, suspenda, por ejemplo, cuarto de la ESO, después de haber aprobado, suspenda, y esto sirva para segregarle el sistema, para invitarle al abandono escolar, justamente eso sería todo lo contrario de lo que pretendemos con la LOC y luego en Castilla y León, que luchamos contra el fracaso escolar, contra el absentismo escolar, contra el abandono escolar temprano. Más bien estas pruebas deben servir para ver en qué momento está el alumno, qué fortalezas tiene, qué debilidades, para ayudarle a reforzar. Como sabéis, en Castilla y León, supongo que en otras comunidades, también tenemos programas de mejora del rendimiento de los alumnos. Se da, incluso ahora en verano, durante el mes de julio, no en este mes, hemos tenido clases por las mañanas de refuerzo en distintos niveles, en la ESO, de matemáticas, de lenguas, etc., de asignaturas troncales. Hay un poco de miedo. Por un lado, los partidos más nacionalistas periféricos no quieren una prueba nacional. Algunos sectores de la comunidad educativa no quieren una prueba porque, claro, esa prueba sería una fotografía de la calidad educativa, cómo se reparte a lo largo de todo el territorio español. Lógicamente, algunas comunidades autónomas sacarían bastantes buenos resultados y otras peores. Hay también un poco de temor a mostrar en público las vergüenzas, las debilidades. Pero, bueno, yo creo que eso no sería malo. Ahí tenemos evaluaciones como PISA, que son también evaluaciones externas, que yo creo que han ayudado a todos a mejorar. Nosotros, Castilla y León, solemos tener muy buenos resultados, pero queremos todavía mejorar allí donde no somos el número uno. Y otras comunidades están peor. Y les está diciendo, oye, en esto tienes que hacerlo mejor. O sea que, en realidad, yo creo que las revalidas o los exámenes, bueno, los exámenes o evaluaciones externos tienen sentido. Porque también de lo que se trata es que un niño con evidencia de que nazca en Almería, en Burgos o en Vitoria, tenga un nivel de formación y de competencias básico que sea comparable. También había ocurrido que el desarrollo autonómico ha ido provocando en España una inequidad educativa. Es decir, que depende de dónde nazcan los niños, a qué escuelas vayan, pues tienen mejor calidad educativa o peor. Y lo que se trata es de ponerlo esto de manifiesto precisamente para ir logrando mayor equidad. O sea que, en ese sentido, me parece que es razonable. Otra cosa es los contenidos y los detalles. Y el demonio, como sabéis, está en los detalles. Y a mí me parece muy bien que ahora se busque un diálogo con las comunidades autónomas, que ahora ya no son tampoco del mismo color político que el gobierno central, con lo cual ese diálogo es todavía más imprescindible, si cabe. ¿Cuál es el que les ha tocado en el reparto de las ayudas a compra material escolar? Bueno, pues vamos a tener... Este es un programa de colaboración territorial del Estado. Es decir, es un programa en el que el Estado no tiene la competencia, sino que colabora a una competencia que es autonómica. Y el Estado central tenía este programa hace dos años, pero el año pasado, por efecto de la crisis, el curso pasado no dio ningún euro. Y este año sí va a dar un millón largo de euros, que se suman a los que nosotros mismos desde la comunidad aportemos. La verdad es que es un tema muy sensible, porque desde el punto de vista concreto, uno de los problemas que hemos detectado en la aplicación de la ONCE es que como cambian los contenidos de las asignaturas, cambian radicalmente los libros. Entonces no sirven los libros de otros años. Como sabéis, tenemos un sistema de bancos públicos de libros, incluso a veces de materiales en la red. Temas nuevos, libros nuevos, desembolso de las familias nuevos. Por eso este año en particular, que es un año clave en la aplicación de la ONCE, queremos, porque se empieza a aplicar en, ya se aplica, se va a aplicar completamente en primaria, se va a aplicar en los años pares de la ESO, y en primero el achirato, y por supuesto en FP ya el segundo curso, es un año clave para ayudar a hacer un esfuerzo especial en libros y material escolar. Entonces, el Estado central, la verdad es que ha sido sensible el ministro, también a esa petición que le hemos dirigido a las comunidades autónomas. Yo he tenido la fortuna de poder dirigirme al ministro y decir, ministro, yo no tengo mayores problemas filosóficos con la ONCE, yo lo que quiero es ayudas concretas en este momento a las familias que no tienen dinero para comprar material. Esto es lo primero, lo más urgente que tenemos que afrontar. ¿Le parece adecuada, injusta esta cantidad en esta parte? Bueno, no, no me parece injusta. Como sabéis, hay dos criterios objetivos, que son el índice de pobreza relativa de los niños y por otro lado el número de niños que hay. Entonces, bueno, sale una cantidad muy parecida a la que el Estado central nos daba en los años últimos, me parece razonable. Siempre desearía más dinero para los niños de Castilla y León, pero bueno, de alguna manera también los niños que no son de Castilla y León son bien niños, también hay que tener una visión un poco amplia, aunque por supuesto mi responsabilidad es con los escolares de mi comunidad autónoma. Me parece razonable, como digo, ellos aportan una cantidad, pero nosotros también aportaremos una cantidad e intentaremos que sea mayor que la del año pasado. ¿Por qué tal, recibiendo las reválidas, lo que se ha hecho es paralizar las de secundaria y bachillerato? O sea, más que paralizar, lo que se hace es no regular todavía la de la ESO y bachillerato. Es decir, la ley permite un cierto margen de desarrollo, es una flexibilización, por tanto no es un incumplimiento de la norma, sino que es, bueno, digamos, que no es un cumplimiento rapidísimo, sino que bueno, es una fase stop and go, ¿no? Vamos a pararnos, a pensar un poco, vamos a lograr acuerdos y vamos a hacer las cosas en esos detalles que son importantes mejor. Pero vamos, en esas estamos. ¿Se ha pospuesto a las elecciones generales? Sí, incluso un poco más allá. Yo creo que en la voluntad del ministro y también he visto en la voluntad de los consejeros de todas las comunidades autónomas, he visto un ánimo muy constructivo, muy dialogante. La reunión se ha desarrollado con unos cauces muy civilizados, con algunas discrepancias, por supuesto, pero bastante razonables, bastante asumibles. Salgo con una sensación muy positiva de esta reunión. Creo que ha sido una reunión en la que todo el mundo intenta hacer lo mejor para su comunidad, ¿no? Y globalmente, entonces, me parece que ha sido muy positiva y debo felicitar el talante del ministro y de su equipo.